No se que de tanto se preocupan No se preocupan Algunos se matan trabajando solo pa' que sobrelocas Y yo no entiendo, no, no entiendo Que vale más la plata tu tiempo Pocos saben de eso, pero solo somos títeres Los dioses han muerto Solo me tengo a mi hija, nadie más, nadie más Nefta intenta salir de la celda, pero no ha sido capaz Soy un estúpido, un crédulo Como todos, pero a mi manera Cuando logres lo que sueño, pero no verte Si no me ayudaste ni como neas Pa' los pasajes, falta coraje Para poder soltar todos los tragos Entre las sombras ¿Quién eres tú pa' criticar mi música Si no he soltado ni una estrofa? ¿Quién eres tú pa' criticar mi vida Si nunca me diste un abrazo? Soy otro hijo del fracaso Aspirando al éxito, es fácil No me extingo No me extingo Cada ritmo a mi me mantiene vivo y tú tan espiritual Hipocresía tu alma jamás la dejará sonar Como lío me mantengo entre tiempo y espacio Aguja las variables que me muestra el radar Porque hay 94 formas de perderse Pero tengo la certeza De que el intro va a estar como siempre A veces vamos de groser A veces con el éter me sumo Y me pierdo en el largo inconsciente Nunca he tenido trancas Porque me fumo el güiro Mientras disfruto la armonía de la astrómeda Un ritmo fat Entrando en la sexta pieza Traspapelado entre el prana Por eso escribo tanto Tengo que recorrer los pasajes Para llegar a esa vía de escape Y todo se me hace tan atípico Me dan ganas de encerrarme en un ático Me quedaría 1904 días sin un amigo Vilao haciendo arte de colección Y esta es mi misión Tinta, revolución y vida Discretamente te entrego mis rimas Descrito al triple en la cancha Hasta encima de esta rima De libres versos En el patio los misterios Viendo las ramas del brote De lo que es la historia me cuenta A que exigí la sexta réplica En el pulso en la orquesta Que el rap no se muera Esta es mi ofrenda Esta es mi ofrenda Que el rap no se muera No hay ni hueco el tauco 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 Gracias por ver el video